¡Listo el príncipe! Aquí está con toda esa energía. ¿Cómo se siente, hermano? Muy bien. Muy ansioso de poder cantar por primera vez el primer show. Esperamos dar lo mejor. ¿Quiénes esperamos dar lo mejor? Bueno, eh... ¿Usted y Dios? Yo espero dar lo mejor. Dios que me está acompañando. ¿José José? Y el público que nos está viendo que también espera que brinde lo mejor esta noche. Bueno, entonces vaya en esa nave del olvido adelante. Mucha suerte. Nuestro José José, desde los 13 años, está en el escenario imitando a José José, el original. Por eso siente un compromiso muy grande con sus fans. José José representa para muchos el mejor artista que ha dado México en toda su historia. Y para mí significa una gran responsabilidad representarlo a él. La canción se llama La nave del olvido. Y la escogí porque fue la primera canción que le dio reconocimiento internacional. Lo que yo quiero que se transmita es el romanticismo, que ya no se usa hoy en día en las canciones, con la esperanza de que pueda generar alegrías para la gente. Y esa misma alegría que yo voy a generar en el público va a ser mi propia alegría. Yo me llamo José José. ¡Gracias! 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 Espero un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad! ¡Gracias! Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas José Por favor, silencio, por favor Gracias chicos, gracias ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Qué se siente? Con todo este ánimo de la gente Y toda esta alegría y todos estos aplausos Una emoción indescriptible Es un sentimiento que en este momento No podría decir Porque creo que no cabe dentro de mi pecho Pero a todos Dios les pague por sus aplausos Me encanta lo que hiciste Yo creo que lo traes muy natural Que te fluye En la convocatoria te quedabas corto en los finales Pero creo que los atrapaste Y los tienes largos Los pegas Como lo hace tu papá Puedo decir tu papá Porque realmente lo haces como él Suenas como él Aun cuando hablas Y la actitud Esa serenidad que maneja el príncipe Pues también lo hace el principito Muchas gracias José, José Hola, hola Hola, ¿cómo estás? Mira, yo no te veo como el hijo de José José En este momento te veo como José José Es impresionante O sea, cómo te mueves los gestos Cómo cantas, cómo interpretas Cómo tienes la voz O sea, ¿cómo te llamas José José? Yo no sé si tú eres hijo de José José o no Pero eres igualito Pero una cosa sí te digo Si yo fuera él estaría orgullosísimo Gracias A ustedes, Dios les pague José, José Después de esta ovación tan impresionante De todo el Teatro Astor Plaza ¿Qué puedes decir en esta primera presentación En Yo me llamo? Bueno, primero tratar de relajarme un poco Darle gracias a Dios Por las bendiciones que hoy me ha otorgado Al público también Gracias No me esperaba ese recibimiento tan fuerte Pero lo tuvimos Y eso me incita a dar lo mejor Cada vez y cada vez Claro que sí Ya sabes que tienes que seguir trabajando Para ser cada vez más idéntico Y llamarte José José Muchísimas gracias Pasa a nuestro canal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.